Bueno amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, estamos haciendo los 20 conceptos de final que debes de saber y hoy os traigo uno, un concepto especial que estoy seguro que muchísimos de vosotros no habréis escuchado en vuestra vida al igual que ayer con la maniobra de la estrella, yo sé que ese es un concepto que para muchos era nuevo, me lo habéis puesto en los comentarios ¿Qué os parece el concepto del cuadrado flotante? ¿Cuántos habéis escuchado ese concepto? Ponedmelo abajo, ¿qué es el cuadrado flotante? Bueno, el cuadrado flotante es un concepto muy especial que te voy a enseñar en este vídeo y lo vas a recordar para el resto de tu vida y si tenéis algún día estas posiciones en el tablero, intuitivamente os va a venir y os ayudará a tomar la mejor decisión Para explicar el cuadrado flotante siempre comienzo poniendo el típico final donde la partida es tablas porque ninguno de los dos puede capturar el peón que está detrás, así que arrancamos con este y en el siguiente ejemplo veréis lo que es el cuadrado flotante Este es el ejemplo típico, el blanco tiene dos peones, están unidos pero no puede avanzar porque si avanza uno de los peones pierde Claro que si el rey estuviera al lado entonces ganaríamos, pero el rey blanco tiene que estar aquí controlando los peones negros Pero es cierto que aunque los peones no pueden coronar, el negro nunca puede comer el peón que está detrás porque el peón que está delante gana Este es un concepto muy básico de finales que yo creo que muchos ya conocéis También estoy seguro que todos conocéis el concepto de peones cuando están a salto de caballo Cuando los peones dan a salto de caballo, tampoco podemos capturar el peón que está detrás porque el peón de alante gana la partida Así que cuando tenéis esta situación, la partida es tablas Típicamente ambos jugadores marean la perdiz Uno mueve el rey, el otro mueve el rey Este sube con el rey, el otro mueve el rey Y la partida es tablas Ojo que alguno estará pensando, bueno, podría ir con el rey a por este peón de aquí Mal asunto, porque entonces el otro avanza Y de nuevo tenemos formación con peones de caballo Aún la partida es tablas, con rey c2, rey c3 Pero si aquí nos despitamos e intentamos hacer la maniobra, vamos a perder Peones formación de caballo, tablas Peones unidos, tablas también Y dicho esto, vamos al cuadrado flotante Porque tiene que ver con este final Vamos con el cuadrado flotante Bien, pues ya tenemos en la imagen, en el vídeo La posición que yo quería utilizar para el cuadrado flotante Y quedaros conmigo porque es un concepto súper interesante Y yo sé que te va a gustar En el lado derecho El blanco sube para arriba Y de nuevo tiene esos dos peones Pero están unidos No puede capturar el de atrás Pero el de delante no puede avanzar Por tanto, en el flanco derecho La partida es tablas Pero fijaros en el otro flanco El negro tiene dos peones Y están bastante separados Claro, tú sabes que cuando los peones están muy separados Lanzamos los dos peones Y uno tiene que llegar Y aquí es donde entra el concepto del cuadrado flotante El cuadrado flotante Que fue sugerido por Studenecki en 1939 Sugiere que Si un cuadrado Cuyas esquinas Están ocupados por peones En la misma fila Si el cuadrado alcanza El final del tablero Uno de los dos peones va a hacer dama Y si no alcanza el final del tablero Los peones no pueden hacer dama por sí mismos Esta regla es muy buena Cuando tenemos situaciones donde el rey Tiene que pelear Solo Contra peones separados Veamos este caso Aquí tenemos dos peones Ocupando las esquinas del cuadrado Vamos a trazar el cuadrado Y vemos que este cuadrado Alcanza el final del tablero Por tanto, según la regla del cuadrado flotante Uno de estos dos peones debería coronar Juegue quien juegue Vamos a comprobarlo Jugando las blancas Vamos a por un peón Perdón Primero jugando las negras Lanzamos un peón El rey tiene que ir Lanzamos el otro peón Si el rey captura Está fuera de este cuadrado Y el peón corona Esto queda claro Y si no captura Y se viene Hacia este Lanzamos el otro Y uno de los dos va a coronar Esto ya se ve claro Que uno de los dos coronar Por tanto Jugando las negras Hemos comprobado Que esta regla Se cumple Vamos a suponer Jugando las blancas Hagamos una jugada de negras Como por ejemplo esta Y vamos a ver si el blanco Puede capturar los dos peones Vamos a por el primero Ya vemos que no Y está claro que el rey No puede con los dos peones No puede Va a coronar uno de los dos peones Por tanto la regla del cuadrado flotante Se cumple Hacemos un cuadrado Con los dos peones en las esquinas Si llega al final del tablero El que tiene los peones va a ganar la partida Juegue quien juegue Es una regla muy útil de recordar Muy muy útil Porque cuando tenemos más material Y estamos planificando Por ejemplo La última captura de torres Podemos ver si este final Está ganado o no Vamos a poner un segundo ejemplo Para fortalecer esta idea En este ejemplo Muy parecido al anterior Vamos a comprobar Tenemos dos peones En la misma fila Vamos a trazar el cuadrado Y podemos comprobar Que el cuadrado Que es el flotante ¿Verdad? Porque ha flotado hacia arriba No alcanza el final del tablero Por tanto Según la regla Juegue quien juegue Los peones No deberían poder llegar A la coronación Vamos a comprobar Si es verdad Primero jugando negras Lanza un peón El rey se viene Lanzamos el otro peón El rey captura Y aquí ya podemos comprobar Que el rey entra Dentro del cuadrado del peón Y lo paraliza Por tanto Se cumple Y jugando las blancas Pues es aún más fácil ¿No? Bueno Jugando las blancas De hecho no Jugando las blancas Si nos vamos a por un peón Perderíamos Por tanto Tengo que rectificar aquí Si jugáramos las blancas Mantenemos la situación Rey c5 por ejemplo Podemos mantener la situación Y entonces Si el negro intenta aprovecharse Claro Si vuelve para das con el rey Pues la partida es tablas Pero si el negro intenta aprovecharse Avanzando los peones Entonces El negro va a perder la partida Por tanto Resumiendo Cuadrado flotante Si los peones Haciendo un cuadrado Llegan al final del tablero Vamos a ganar Que juegue quien juegue Si por el contrario No llegan al final del tablero No vamos a poder coronar Sin el rey Y de hecho Si lo hacemos mal Podemos perder la partida Pero si que es verdad Que habrán situaciones De Como lo que hemos visto En el primer ejemplo De tablas Donde ambos jugadores Marean la perdiz Y no comprometen su posición Bien Espero que os está gustando Esta serie de finales Yo me lo estoy pasando Muy bien Haciendo la generación Y creación Porque algunos de esos finales Me los conozco de memoria Pero hay otros como este Que sabía exactamente Lo que era Pero me ha ido bien Refrescar mi conocimiento Sobre la misma Y os lo he trasladado De vosotros Porque soy profesor de ajedrez Y intento Instruir Enseñar Y que Mediante estos ejemplos Y esta pasión que tengo Por el ajedrez Que a vosotros os guste también Si sois padres Tenéis hijos Queréis ayudarles con esto Si sois profesores Que tenéis alumnos Y queréis utilizar este material En clase Oye Adelante Y Y un saludo muy fuerte A todos los que me seguís Seáis jugadores Entrenadores Padres O alumnos Muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos